Este pasado domingo, Monseñor René Sócrates Sándico Girón, nuevo obispo de la diócesis de León y Chinandega, llevó a cabo su primer visita pastoral a la ciudad de las Naranjas, siendo recibido por la autoridad religiosa de la iglesia de San Agustín, en compañía de la filialesía católica y las autoridades políticas y municipales de esta zona del país. Agradeciéndole a Dios la oportunidad de ver este acontecimiento histórico, que es la transición del obispado de Monseñor Bosco Viva a Monseñor René Sándico. Así es, porque de Dios no viene la vida y la juventud es un don que pasa rápido y hay que entregárselo a él. Que busquemos a Dios, que seamos cristianos y que pongamos a Dios como centro de nuestra vida. Un mar de pueblo acompañó al nuevo obispo, que recorrió a pie las principales calles de la ciudad, saludando una a una a las familias chinandeganas, que edificaron altares a la Virgen Inmaculada Concepción de María, como muestra especial de saludo a la máxima figura religiosa de esta región occidental. Chinandega tiene fama de ser una ciudad con familia muy católica, muy acogedora, muy amante de la Santísima Virgen María. Y por eso en esta primera experiencia que tenemos de venir a compartir con ellos, con el padre Juan Reinaldo en su parroquia de San Agustín, pues sentimos ese calor, esos sentimientos de aprecio al pastor nuevo que les ha llegado. Con facilidad uno en poco tiempo ya los tiene aquí en el corazón y eso nos motiva para seguirnos entregando más en este trabajo de misión, de evangelización. Mucha fe cristiana y mariana, el pueblo se ha desbordado para darle la bienvenida, y decirle que tenemos nuestros corazones abiertos para quererlo, para amarlo como usted se merece. Y bienvenido sea. Todos estamos muy emocionados para continuar de cerca con la Iglesia Católica, trabajando como hemos venido haciéndolo. Finalizado el recorrido, el señor obispo visitó la Iglesia de San Agustín, donde fue aclamado por la Feligresía Católica, recibiendo muestras de respeto, cariño y gratitud por su primer visita, luego de haber asumido el cargo que le designó el Papa Francisco. A su vez, se dirige a los presidentes para agradecer el gesto y compañía de los feligreses, participando en la comunión de niños y niñas que inician su vida en los caminos de la fe, al culminar su formación en el catecismo. De Chinandega, Jair Carrillo. Multinoticias.